y amigos de click tv estamos aquí en hecho en mich es donde prácticamente van a encontrar todas las artesanías que encontramos aquí en el estado y donde también pues bueno vamos a ver algunas artesanías de los pueblos con los que contamos aquí en la entidad que son varios amigos de click tv aquí vemos como eugenia hace relaciones comerciales con algún posible cliente con una empresa con un taller de pues artesanal de panes que se llama melón y sandía y en melón o sandía ya nos regalaron unas ponchitas deliciosas son un amor síganlos en redes sociales porque la verdad está delicioso está súper recomendado ahorita lo vamos a probar y ya saben ahí en casita melón o sandía así es pan totalmente artesanal de hecho ya tuvimos la invitación para ir a hacer pan con ellos lo cual nos va a encantar y les vamos a tomar la palabra esperemos muy pronto agendarlos y pues bueno hacer pan y no matar a nadie así es vamos a continuar aquí en el cuadrillo artesanal vamos a ver qué más nos encontramos ok continuamos esto es el mochilazo no gracias no es la charanda favorita a la venida gracias Ah, el agua se ve deliciosa Este es súper rico Mayonesa de ajo, mayonajo Ya la probé, es una de mis recomendaciones También, o sea, porque consumo Lo que Michoacán produce Qué ciudadana eres O sea, el señor lo está diciendo Recomendada Vamos a que la pruebes porque no la has probado Ya la he probado también, ya tuve la fortuna La vamos a recomendar para que vean nuestro programa Al lado del mayonajo Tenemos las mezcaladas a 40 pesos Para que también, si tienen Sechita o algo, luego luego se vengan Aquí al stand de las lejas mezcaladas Amigos de ClipTV Seguimos viendo más de los stands De aquí, del estado de Michoacán En la expo fiesta 2017 Y como pueden ver, pueden encontrar gran variedad De destilados y también Oh, Eugenia, wow Viaje a las estrellas Pero estoy en el espacio Porque ya la expo fiesta también Está la capital tan lunar Saludos a todos desde Júpiter Así es, como lo comentabas Eugenia Aquí estamos en las quesadillas de Santa Amaya Que no son como ustedes las conocen Bueno, en el EF Las quesadillas No es la tortilla sola En Michoacán sabemos que una quesadilla lleva queso Pero estas quesadillas de Santa Amaya No llevan queso No llevan queso Ni es tortilla Ahorita les vamos a mostrar una Para que todo el público Las aprecie y las pruebe Joven, ¿cómo son las quesadillas de Santa Amaya? Explíquenos por favor Aquí para nuestra audiencia La quesadilla de Santa Amaya Aquí es un pan estilo pandrado Ajá Cuento, este pan cubierto Con miel de piloncillo Wow, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? La verdad es que están buenísimas Y ustedes dirán Esa no es una quesadilla tradicional Pero así son las quesadillas aquí en Michoacán Para que se vengan a probarlas Y aquí en el propio Estamos aquí probando los tradicionales borrachitos Cuéntenos, ¿dónde se hacen estos deliciosos? Esos son los que nos hacemos aquí en la boleta Muchito de echado Es un dulce tradicional Está buenísimo, la verdad Y cómo, cómo se hace Siempre teniendo la curiosidad Bueno, en sí Es una fórmula Así que llevan Fórmula secreta Fórmula secreta Y el toque familiar Deliciosos, la verdad Ya saben Aquí en el comienzo Los ponen Es de la televisión Estos son salados Y estos son caramelizados ¿Cuáles me gustan más? Ajá ¿Cuál es su favorito? ¿Los dos? Sí Yo creo que los salados me gustan Los salados son, por ejemplo Como si te comieras un cacahuate con chile Ajá Qué rico Y estos son como un garapiñada Amigos de ClickTV Ya salimos del pabellón artesanal Donde nos chiquearon muchísimo Un saludo a todos los artesanos Chulados, chulados Y estamos aquí en la explanada Donde se hacen los conciertos Hoy va a estar la adictiva Ya no nos tocó venir a otro Pero hoy va a estar la adictiva Sí, ya no nos tocó venir a otro Pero bueno Pero este Va a estar la adictiva Ya hay gente aquí Esperando a que salga y todo Va a estar súper, súper padre Vamos a caminar un poquito hacia allá Todavía va a haber conciertos, ¿no? Todavía hay bandas y así Así es Recordarles que el día de mañana Bronco va a estar Ah, no Pasado mañana Y ya que no Y que no Gente de ClickTV Que lo más impresionante de esta feria Fueron las artesanías La verdad que así estuvo increíble Ahorita vamos a ir a subirnos a los juegos Nada es que ya traemos muchas cosas Entonces Salimos Los dejamos en el carro Y regresamos Exactamente Quédense con nosotros Esto es La feria 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 Gracias.